Arias que va mandando el pase para el canario Álvarez Martínez, perdóname, ni, corre, viento la pelota en el día, el balón que viene para Cepelini, Cepelini para Braga no libera, centro de Braga no libera, ha pasado buscarlo en sola, saca finalmente a Yara, la mete de golpe de cabeza a Álvarez Wallace, la va peleando otra vez dentro del área Alcachila, hasta el fondo de la cancha, Arias centro al médico, le encuentra, BOL, la llama en contra, BOL, 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 B Contra lo destraba el carbonero. Increíble como se da esta última jugada. Y el salvador del verano para Peñarol es Ramón El Cachira Arias. Que llegó hasta el final con el resto. Tiró el centro al medio y encontró una pierna del rival. Ayala se encontró con el balón. La metió en su propia valla. Y Peñarol va a ser el super campeón que tenga Uruguay en esta temporada. Con tanto en contra de Ayala. Peñarol 1, Plaza Colonia 0. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Tiempo cumplido de la larga. Está ganando Peñarol 1, 0, Plaza. Parrillada en la criolla. Todo en parrilla. Pizas, milanesas, chivitos y más. Avenida Aigua y Simón del Pino. Maldonado. Horario de 12 a 15.30. De 20 a 0.30 horas. Pedí por WhatsApp al 099-55-5542. O al 4, 224-89-84. Explota el campus, señores. Lovación al Cachilaria. Vamos a ver plaza. Cúpulas, estribos, lonas, defensas. Consolas y poralizados para todos los vehículos. Al power equipamientos. Y largo 18, 24. Teléfono 2, 266-10. Vamos a ver el equipo Pata Blanca ahora por parte del jugador allí. Bahía. Bahía que le va a tocar para donde se encuentra. Y Bocayeros. Y Bocayeros va a pinchar la pelota buscando el pique de Sur. De golpe de cabeza la busca el talariense. Paul sobre Sur. La cobra el árbitro. Tiene otra vida plaza. Tiro libre Pata Blanca. ANCAP Santa María. Servicentro, Minimercado, Lavandero, Vapores y Gomería. 24 horas. Teléfono 098-57-9163. Siempre. En Garibaldi, José L. Terra lo espera. ANCAP Santa María. Pide permiso Guirín para subir. Sube todo plaza. Excepción del arquero. Rodrigo, increíble. La jugada anterior cuando plaza la roba e intenta jugar una contra espinel le pedía que enfriaran el partido. Que no se jugara. Se apura plaza por querer ganarlo. La pierde y en la contra termina el gol. Y busca los penales el Pata Blanca. Son nueve camisetas de plaza en la sobra del punto penal. Va a venir el tiro libre para el equipo Pata Blanca. ¿Quién le va a pegar? A venir la ejecución. Así. Pierna derecha. Centro. La sacaron. Brian Olivera la sacó. Tiene un segundo intento plaza por Sur. Centro del Sur. Pasadísimo. Busca Greicy. Aquí la tiene Greicy. Por la tribuna. Dagoberto Fontes. Centro de Greicy. La sacan de cabeza. La revienta del fondo el canario. Lateral que va a hacer Greicy. No se silbar. Este aviso sale libre de coronavirus. Sale con productos de limpieza del Distributor del Sur. Enviamos sin cargo. Pedí por WhatsApp al 091-346-057. O en www.distributoradelsur.com. Pite en Río pitando el árbitro del partido. Peñarol, supercampeón de la temporada. 2022 el Mirasol sufriendo en un partido difícil. Con un rival dignísimo en la noche de hoy. Que ha sido plaza en un partido chivo. Difícil. Trabado. Le costó demasiado. Pero el equipo de la Riera. ¿Por qué se lleva la primera copa del año, Pana? Porque la fortuna estuvo de su lado. Porque lo buscó hasta el final. Quizá con más ganas que fútbol. Y porque tuvo un iluminado cachil a Arias. Que no supo qué hacer en un momento. Pero giró. Y tiró un centro al medio rasante de esos que llevan veneno. Y que es muy difícil contrarrestar. Es fácil para el atacante que llega de frente. Es difícil para el defensor. Que llega mal perfilado. Y fue finalmente el futbolista Nicolás Ayala. Que llegó mal perfilado. Terminó impactándose de balón a la red. Plaza protesta en este momento. Ese penal que no le sancionaron a Leandro Sur. Lo cierto es que es más que digno. Nuevamente lo del conjunto coloniense. Que a pesar de todo. Hoy le jugó de tú a tú. Un grande del Uruguay. Peñarol es el super campeón que tiene esta temporada Uruguay. Y encara con una sonrisa. La temporada que tendrá actividad en Copa Libertadores. Con la obligación que siempre le genera un equipo grande en nuestro país. Y también por qué no la obligación de ir por el bicampeonato. Después de lo conseguido en la temporada anterior.